Hola, hoy vengo a hablar sobre las Unidas Cáceres. Vida en las Unidas Cáceres, nació en Ayacucho el 10 de abril de 1936 en Lima, y su muerte fue el 10 de octubre de 1993. Fue militar y político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico, y fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones de 1806 a 1990, y de 1894 a 1895. En el Perú es crucial del Congreso Nacional, fue anunciado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico, San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores, y por haber liderado la estrensa en la Sierra Central contra la ocupación general llamada Campaña Laureña. La Guerra del Pacífico Se inició la Guerra del Pacífico en 1879 a 1893, que enfrentó a Perú y de Bolivia contra Chile, por el control de la región citada al norte del disierto de Atacama. Muy rica es el líder. Cáceres tuvo que dirigirse al sur en la segunda división, pero en la campaña de Tarapacá. En la tercera campaña de Tarapacá, a deshaciendo Cáceres, tuvo una destacada actuación cuando logró tomar en los cerros, haciéndolo ser a las tropas chilenas, que se vieron obligadas a ahondar sus cañones de su truco. La última batalla. En Tarapacá, una vez citada al pie de la corriguera, siguen al ejército peruano, demasiado atrás ha sufrido en San Francisco. Cuando llegó la noticia de que los chilenos conduraban las alturas y se ponían a atacar, los enemigos de los peruanos se expusieron a contrarrestar el ataque, destacando la división mandada por Cáceres, que logró subir hasta las alturas donde antichiraban los chilenos. Y luego capturaron varios de sus cañones. Pero Cáceres hizo más. El histórico ataque de los enemigos, viniendo reforzado con caballería y dos columnas. Cuando se soltaron las municiones, los pestechos de los chilenos caídos y aprendiendo otro ataque, opinó por los destacamientos y sobrevivir a los chilenos, aunque no pudo perseguir porque no contaba con la caballería. Tarapacá se construyó así un notable triunfo peruano, luego por los retos de un ejército fatigado y desmoralizado. Pero contaba con la caballería, ni arma, ni artillería. El primer gobierno de Andrés Abelino Cáceres fue elegido presidente, constitucional de Perú, en las elecciones generales de 1866. El gobierno de Perú fue la primera vez desde el 13 de julio de 1866 hasta el 10 de agosto de 1890, cuatro años según la Constitución de 1860. Su gobierno fue parte de la Constitución Nacional. El segundo gobierno de Andrés Abelino Cáceres fue elegido presidente, constitucional de Perú en las elecciones generales de 1890. La elección es muy controvertida y gobernó el Perú por segunda vez desde el 10 de agosto de 1864 hasta el 10 de 20 de marzo de 1865, luego de renunciar y entregar al poder a Manuel Candamo. Muchas gracias por escuchar esa canción.